El único Ay, se cayó Se cayó, se cayó Su chita Es que no tenga miedo, Mori No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no,... No lo dejes ir, ahí, aguántalo, 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 rapelito, un chismán para grabarlo bien, rapelito, no es el diablo, se desguabinó. No lo dejes ir, ahí, aguántalo, 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 aguántalo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's not my fault. Let me see your hands. It's not washing off. It's coming off. It's coming off slowly. It's starting to be a little hard. It's coming off. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!